Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca Y atención a esta noticia, sobre todo que yo creo que es muy importante para que entendamos lo que está pasando en la guerra de Ucrania Dice lo siguiente, dice el pacto militar político entre Estados Unidos y Ucrania y sobre todo que ha detonado directamente la guerra Y sobre todo la declaración conjunta sobre la asociación, sobre la asociación estratégica entre Estados Unidos y Ucrania Atención a este pacto que se celebró en noviembre del 2021 y que según el exagente de la CIA Ronald Edo Pues pudo ser uno de los causantes del conflicto de Ucrania Buenas noches Don Ron, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas, ¿me escucha? Sí, se escuchamos perfectamente Un placer tenerla aquí Don Ron, ¿por qué usted cree que este pacto político entre Estados Unidos y Ucrania firmado en noviembre del 2021 fue el detonante directo de la guerra? Pues lo que ha pasado en realidad es que eso fue la gota que colmó el vaso, por decirlo así Fue la última cosa que ya podía aguantar Moscú La guerra que estamos viendo, muy triste, desgraciadamente ahora día, hoy día en Ucrania Comenzó en febrero del 2014 En diciembre del 2013, en diciembre del 2013 Rusia firmó un pacto económico y de paz con Ucrania, con el presidente ucraniano Sí, Ron Le parece que se ha parado la comunicación Mientras nuestros compañeros Ron, es que se ha marchado la conexión No sé si estás directamente conectado a la red Pero se había cortado Sí ¿Me escuchan ahora? Ahora te escuchamos, adelante Sí, estaba diciendo que en diciembre del 2013 Rusia firmó la paz con Ucrania Pueden buscarlo en las noticias, pueden buscarlo en Google Un pacto de paz entre Rusia y Ucrania en diciembre del 2013 Pero eso le cayó como una bomba a los globalistas Le cayó como una bomba a Obama Que era quien estaba en el poder en aquella época Y Obama lo que hizo fue que mandó a Victoria Nuland Que era su jefa de relaciones exteriores para Ucrania A dar un golpe de estado Y ese golpe de estado comenzó en febrero del 2014 Y derribó al presidente legítimo de Ucrania Impuso un gobierno, por decirlo así, marioneta Pro-Estados Unidos, anti-ruso en Ucrania Y ese fue el momento en que empezó la guerra de verdad El origen de la guerra que estamos viviendo hoy día entre Rusia y Ucrania Después en diciembre del 2014 Ucrania abandonó su neutralidad Una de las razones existenciales por la que Rusia permitía que Ucrania fuera independiente Era que necesitaba ser neutral Pero en diciembre del 2014 el Parlamento Ucraniano Pueden buscar la noticia Pasó una ley para declarar, para abandonar la neutralidad Y después en el 2018 abandonó el pacto de amistad que habían firmado con Rusia en los años 90 Y ya la gota que colmó el vaso fue este pacto militar De noviembre del 2021 entre Estados Unidos ¿En qué consiste este pacto? De noviembre del 2021 que según usted desencadenó O fue una de las causas, una de las más causas para la invasión de Ucrania Bueno, pueden ir a mirarlo Está todavía en las páginas de internet del Departamento de Estado Este pacto que firmó Estados Unidos con Ucrania Está en inglés, pero lo pueden mirar, lo pueden traducir El que no entiende inglés Es un pacto muy largo Es político y militar Estados Unidos le promete ayuda militar Le promete inteligencia Le promete que en el futuro se hará de la OTAN Hablan de los famosos laboratorios estos Que Estados Unidos dice que no hacen nada Que eran benignos Y Rusia dice que posiblemente estaban haciendo armas biológicas En esos laboratorios en Ucrania Y promete recuperar el territorio ruso Perdón, el territorio que Rusia había ocupado Crimea y el Donbass lo prometen El futuro será de ustedes otra vez O sea que tenía todos los ingredientes Para el futuro ser una bomba de tiempo Este pacto y ser una amenaza existencial para Rusia Y esa fue la gota que colmó el vaso Y por eso fue que Rusia empezó la guerra en febrero del 2022 Pero de nuevo, el origen de verdad viene de febrero de 2014 Con el golpe de Estado que Obama y Victoria Nuland Ejercieron en Ucrania Pues señor Ronald Tengo aquí en el plato a don Juan Pablo Polvorinos Y el señor Dalmau Que vamos a preguntarle sobre este pacto Señor Polvorinos, ¿qué opina usted? Bueno, vamos a ver Hay muchas cosas que no conocemos sobre política internacional Quiero decir, la geoestrategia No es una ciencia exacta Y además no es una ciencia exacta Que el día de hoy la geoestrategia es una Mañana es otra Y pasado mañana es otra Entonces, lo que quiero decir Le voy a decir a los compañeros de realización Mientras habla el señor Polvorinos Ocultamos la imagen y se la ve mejor Bueno, digo que la geoestrategia nunca No es una ciencia exacta Y además va variando Porque los intereses de los distintos países Varían con el resto del tiempo De manera que lo que yo creo Es que en este sentido Hay ciertas Hay ciertas cosas O informaciones que salen Y que Yo particularmente siempre pongo en cuarentena Porque Nunca sé exactamente A qué intereses responden Entonces, si ha habido un pacto Entre Estados Unidos y Ucrania Pues es una información Que habrá que analizar Que habrá que ver Que yo creo que tiene una enorme influencia Sobre lo que está pasando Lo que está pasando ahora Y que yo creo también Que contribuye a alimentar Muchas de las teorías Bueno Que circulan por debajo del mostrador Y que No sé Tengo la impresión De que responden a intereses Que nunca exactamente nos cuentan Siempre se dice En una guerra La primera víctima es la verdad Bueno, pues ¿Cuánto hay de verdad En todo lo que está saliendo? ¿Cuánto hay de mentira? ¿Qué intereses tienen unos En que conozcamos Esta parte de la verdad? ¿Qué parte de la mentira Nos están ocultando? Y viceversa ¿Qué parte de la verdad Nos cuentan? ¿Qué parte de la mentira? No lo sé exactamente O sea, no tengo No tengo información En este sentido Ahora bien Bueno Si Estados Unidos Y Ucrania Han llegado a un pacto Pues yo creo que es algo Que no es Ni mucho menos De todo punto De todo punto Inverosímil Es más Quien está Ahora mismo Apoyando a Ucrania En mayor medida Son los Estados Unidos Así que no me parece Ni mucho menos Algo que Que se escape De los circuitos Convencionales De la información Que manejamos ahora mismo Bueno Lo evidente Es que en política internacional Para los países serios La política internacional Nunca varía Prueba de ello Que en los Estados Unidos Y aquí Conocemos los Estados Unidos Algo Pongo comillas En ese algo Sabemos que esta política internacional Nunca ha cambiado Este el partido demócrata O el partido republicano Sin ir más lejos Explicar Que lo que era La doctrina de Monro Para el resto De América Que es América Para los americanos Y eso no ha cambiado Absolutamente Cuando me refiero a América Me refiero a todo el continente Y en política internacional Igual No como en España Que aquí cambia Según el gobierno Que esté O la persona que esté O el presidente Suso dicho Que se encuentre En ese momento el poder Pero referente al tema de Ucrania Entiendo que ese pacto Lógicamente Si se encuentra publicado Pues es cierto Veraz y real Se dan las tres condiciones Cierto Veraz y real Lo que también es cierto Es la intromisión Directa de los Estados Unidos En todos los asuntos internacionales Que él puede Desde Afganistán Desde Libia Desde Irán Desde Irak Por no hablar El cono sur Panamá Bolivia En fin Han estado siempre mezclándose En todo esto Con lo cual Yo estoy de acuerdo Con las palabras De don Pablo Polvorinos En el sentido De que no conocemos Cuál es la realidad La primera víctima Es la verdad En caso de guerra Pero temiendo mucho Que los americanos Y para mí El establishment Directamente El lobby demócrata De Washington Que es el que hace Estos pactos así Porque los republicanos No son muy dados No son muy dados A esta clase de pactos Sí a las intervenciones directas Pero no a esta clase De pactos internacionales Que se escapan un poco Al control de las Naciones Unidas Entiendo Que es peligroso Que es tremendamente peligroso Porque estos pactos Que se alejan Y se circunscriben Directamente a dos países Y se alejan Del control de las Naciones Unidas O del resto de los países No quiero decir Que del nuestro Porque del nuestro Nadie se acuerda Pero sí del control directo De otros países Son peligrosos Porque lo que nos pueden llevar A malas interpretaciones Como lo que está pasando En Ucrania Ahora mismo Solamente una cosa Sobre lo que Espera un momentito Que tenemos a Don Ron Aledo Don Ron ¿No se escucha? Sí, lo escucho Lógicamente Usted dé la opinión De lo que han dicho Nuestros compañeros Pero usted dice En un comentario Dice que este pacto Por ejemplo Le abriría Una frontera enorme A Estados Unidos Respecto a Rusia Y que dejaría Digamos Ha descubierto Pues el corazón energético E industrial De Rusia Que está en el Cáucaso Un poco Lo que En su momento La Alemania De Hitler Pues pretendió Conquistar Digamos Esa zona O ponerla En una situación Muy delicada Esa zona de Rusia Y que eso Podría Pues condicionar O poner líneas rojas Sobre el tablero Respecto a Rusia Al igual que Los puso Las líneas rojas Estados Unidos Cuando la Unión Soviética Quiso meter misiles En Cuba Sí Me voy a explicar Son Dos cosas Un poco diferentes Pero relacionadas Son dos cosas diferentes O sea que Se relacionan entre sí El pacto Que firmó Estados Unidos Con Con Ucrania En noviembre Del 2021 La sección Dos La sección Dos de ese pacto Lo estoy leyendo Ahora mismo Está en la página Del Departamento De Estados State at Go Se llama Seguridad Y contrarrestando A la agresión rusa Y en esa sección Dos Aparece que Estados Unidos Va a apoyar A recuperar Todos los territorios Ucranianos Incluido Crimea Que nunca aceptará Crimea Y que le va a dar Apoyo Para que Para que Ucrania Se meta a la OTAN Lo más pronto posible Y le va a dar Inteligencia Armas Le va a dar Cooperación militar Cooperación en inteligencia En entrenamiento Etcétera Según ese pacto Se estaba preparando Una intervención militar En Crimea No se estaba No lo dicen así Abiertamente Pero que se estaban Sentando las bases Dice Estados Unidos Que nunca jamás Aceptará Que Crimea Sea rusa Que quiere que Crimea Perdón Que Ucrania Se meta a la OTAN Y que Estados Unidos Le va a dar A Ucrania Ayuda militar Y de inteligencia Y en montones de cosas Lo pueden leer Ustedes mismos La sección dos De ese pacto Están en la página oficial Del departamento de Estado De Estados Unidos El departamento de Estado Significa exteriores Esa es una cosa El otro tema Es por qué Ucrania es tan importante Para Rusia Por qué Es una línea roja Ucrania es Más importante Para Rusia De lo que es Ceuta y Melilla Para España O igual Por lo menos Ucrania O la diferencia Que Ceuta y Melilla Son de España Y Ucrania no de Rusia Eso es importante decirlo Bueno Ucrania fue durante Muchísimos años La Prada no Ah pero fue Y Lo que se llama El sur y el este Y Ucrania Y la Crimea Eran parte de Rusia Por muchísimos siglos Era lo que se llamaba Novorrosilla Antigua Rusia Perdón Nueva Rusia Y hasta los años 90 Eran parte del mismo estado Era la Unión Soviética ¿Por qué es tan importante Ucrania para Rusia? En primer lugar Porque la gran mayoría La gran mayoría De la gente En el sur y el este De Ucrania Se consideran rusos La gran mayoría De la gente En el oeste De Ucrania En el oeste Y el norte Son antirrusos Porque esas son Unas secciones De Ucrania Que eran antes Polonia Y eran antes Hungría Que no tienen Nada que ver Con Rusia Pero la gran mayoría De la gente Ucraniano Del sur Y del este Se consideran rusos Su primer idioma Es ruso Tienen familia en rusa Son de religión Ortodoxa rusa Etcétera Pero la otra razón Por la que Ucrania Es tan importante Para Rusia Es porque tiene Una enorme frontera Gigantesca frontera Que da directamente Al Cáucaso Da directamente A lo que era antes La ciudad de Stalingrado El día Volgorrado Y ahí donde está El corazón energético De Rusia El corazón Del petróleo Los alemanes Sabían eso Que esa área Era el corazón Energético De la Unión Soviética En aquella época Y por eso Intentaron Desesperadamente Tomar esa área En el 1942 Y 43 Con la gran batalla De Stalingrado Ellos sabían Que si tomaban El área Del volgorrado Y tomaban El Cáucaso La Unión Soviética Se iba a tener Que rendir Ahí donde está Su corazón energético Su petróleo Esa frontera De Rusia Y Ucrania Rusia la necesita Neutral Si no Si no de ellos Por lo menos Que sea neutral No puede permitirse Nunca jamás Un ejército De Estados Unidos Allí Puede permitirse Nunca jamás Un ejército De la OTAN En Ucrania Porque entonces En cualquier momento Podrían invadir Rusia Y podrían tomar Ese corazón energético El Cáucaso Del volgorrado Por eso es una línea roja Así como la línea roja Era para Estados Unidos La Unión Soviética Pusiera misiles En Cuba Era una línea roja Que Estados Unidos No podía permitir Lo mismo Rusia no puede permitir Nunca jamás Que Estados Unidos Ni la OTAN Se apoderen de Ucrania Y pongan ejércitos Allí en Ucrania Porque eso es Un riesgo Existencial Para Rusia Y bueno En conclusión Y ya para terminar Según usted Este acuerdo Sería un acuerdo Deliberado Que Que Provocaría La guerra ¿No? Como dije Es la última gota Que colmó El vaso Ya venía Desde antes Venía desde el golpe De Estado Que Victoria Nuland Organizó Miren Hay que recordar Que Victoria Nuland Lo confesó Está en las cámaras Está en un vídeo De YouTube Ella confesó Haber gastado 5 mil millones De dólares Antes del 2014 En propaganda Antirrusa Ella la llama Para promover La democracia Pero eso en realidad Lo que era Propaganda antirrusa En Ucrania Para lavar Los cerebros En contra de Rusia De la población Ucraniana Pero en febrero De 2014 Tres meses después Que Rusia Firmó un pacto De paz Con Ucrania Tres meses después Del pacto De paz Con Ucrania Ahí fue que Obama Y Victoria Nuland Vieron financiaron Y organizaron Este golpe De Estado En Ucrania Y pusieron Un gobierno Marioneta Títere Antirruso Pro occidental Pro Estados Unidos En Ucrania Y esa fue La base De esta guerra Después Y así siguió Aumentando la tensión Hasta este pacto De noviembre Del 2021 Que fue la última gota Que derramó El vaso Don Ronald Edo Muchísimas gracias Por haber estado aquí En El Mundo Arrojo Un fuerte abrazo Hasta luego Adiós Un fuerte abrazo Señor Poborino Que le hemos cortado Antes No es que antes Decía el señor Dalmau Algo con lo que Bueno Se puede estar de acuerdo Pero yo creo que hay un matiz Cuando decía que La mayor parte De las políticas En los Estados Unidos Eran continuistas En materia de geoestrategia Yo tengo ahí una duda Y a ver Podría poner algunos ejemplos Lo que pase Me voy a quedar con solamente uno Verano de 2021 La salida De Estados Unidos De Afganistán De Afganistán Sí Ahí se percibe Un cambio clarísimo Es más Se pasa de una postura Directamente a la antagónica En lo que es La comprensión Y el entendimiento De un lugar Una plaza estratégica Donde Estados Unidos Joe Biden Decide No sabemos exactamente Por qué Te refieres al pacto de Doha Que es ignominioso Salir por patas De allí Diciéndolo localmente Pero Perdón que te interrumpa Dejando a A muchísima A muchísima Bueno Dejando al pueblo afgano Al albur De lo que es El integrismo Porque Estados Unidos Abandona a su fuerte Afganistán Y sin embargo Es el señor Biden Y sin embargo Luego se centra En Ucrania Con este pacto Que lógicamente Es un pacto Donde se está preparando Lo que Lo que está viniendo ahora Pero porque estamos estableciendo Una relación Causa-efecto Entre una cosa y la otra Pregunto No, no, no Quiero decir ¿Por qué deja Directamente abandonado Afganistán Su suerte Y se centra En un pacto Que es de alguna forma Bueno Buscar un enfrentamiento Directo con Rusia Bueno yo creo que Lo de Afganistán Responde a un criterio De rentabilidad Después de muchísimos años Con un ejército Ya Bastante Cansado Que Yo creo que presentaba Fatiga de materiales Podemos decir Muchísimo tiempo allí Haciendo frente a los talibanes Y que no No sabe responder Ante un avance Del ejército talibán Pues que llega hasta Kabul Y el ejército americano En lugar de Seguir Perseverando En lo que es una resistencia Que yo creo que A nivel internacional Era lo que había procedido Pues deciden Deciden marcharse Creo que Responde a El interés Más inmediato Que es No seguir Exponiendo Al ejército Estadounidense A una situación En la cual Pues ellos yo creo Que no debían No tenían nada Que ganar Lo que a mí se me escapa Y no lo sé Porque no tengo información Es si hay una relación Causa-efecto Entre una cosa Y la otra De todas Bueno Y de Rusia Hablamos luego Bueno Yo felicitar a don Pablo Porque es cierto O sea Lo que pasa en Afganistán Acaba en el pacto Indominioso Como lo defino yo Pacto de Doha Que es abandonar A su suerte Absolutamente Todo lo que ha sido La guerra de Afganistán Dejando todo el material allí Que caiga en manos De los talibanes Y que caiga en manos De toda esta gente Y evidentemente Salir corriendo O sea Es evidente Esto es de una evidencia Palmaria Muy bien sacado Además El ejemplo Porque Ahí yo Ni siquiera Me lo imagino Tampoco No le encuentro explicación Y tampoco Encuentro explicación Referente a lo de Ucrania Nada más Que podría encontrar Una explicación Que se excede Ya directamente De lo que podría ser Los límites De los países De la política internacional Estaría más cerca De una agenda 2030 2050 Por ejemplo Lo de Ucrania Siempre ha estado relacionado Con gobiernos demócratas O sea La actitud Agresiva Y digamos Colonialista De Estados Unidos Ha sido con Obama Y Biden De vicepresidente Llega a Trump Se tranquiliza todo Y automáticamente Vuelven Con un pacto Y ponen todo Bien de guerra Es que si Tan indominioso Es el pacto de Doha Por eso estaba yo Teniendo mucha atención A ese punto segundo De que se estaba leyendo Del Congreso De ese pacto Que existía en Ucrania Tan indominioso Es el pacto de Doha Como indominioso Es el pacto Que se suscribe con Ucrania Porque de hecho Se está reconociendo Una posible intervención Que pueda haber ahí O una posible ayuda internacional Que está también penado Por la Corte Internacional Suprema Y por el mandato De las Naciones Unidas Ninguna nación Puede intervenir Si no es mediante Una declaración formal De guerra Lo primero de todo Y luego están Las condiciones humanitarias Que se tienen que dar Que eso son En cuestiones De derechos humanos Etcétera Pero repito Tan indominioso Es el pacto de Doha Como indominioso Es el pacto ¿A qué atiende todo esto? Pues yo es que ya Prácticamente me pierdo En estas cosas Porque como no tenga Que entender Que hay por encima De la política internacional Y de la política De las naciones Una política superior No cabe posibilidad No se interesa El tema del terrorismo Se escondían Prácticamente Todas las élites Del terrorismo internacional Del islam Un matiz sobre eso Que dice Jesús Porque Decimos A lo mejor Afganistán No tiene Afganistán Es una extensión De terreno Inmensa Y Afganistán Lo comentamos aquí En este mismo programa Afganistán En su momento Contamos que Eran los chinos Los que Sabiendo y conociendo La enorme cantidad De reservas De tierras raras Que son fundamentales Para por ejemplo La construcción De teléfonos móviles Los chinos Según salía En los Estados Unidos Estaban entrando En Afganistán Para explotar Todos esos recursos naturales Quiero decir En Afganistán Hay mucho dinero En la tierra En Afganistán Hay muchas minas Y en Afganistán Hay muchos Bueno Muchos recursos naturales Muy importantes Y muy cuantiosos Que poder explotar Así que Es un lugar Que económicamente También tiene sentido Que Si decimos Estados Unidos Tiene Tiene intereses Porque hay gas Etcétera O recursos naturales En Ucrania Yo creo que En Afganistán Del mismo modo También Pues amigos Estamos escuchando A nuestros invitados Y Vamos a conectar Con Maybol Petit Que la tenemos Al otro lado De Sky Buenas noches Maybol ¿Cómo estás? Muy buenas noches Jesús Un gran saludo Para ti Para toda la audiencia Desde acá Desde la ciudad De Nueva York Maybol Has estado Estas semanas Viajando prácticamente Por todo el mundo ¿Qué novedades Estás haciendo? Pues hemos estado Realizando una serie De asignaciones Que tienen que ver Con una investigación Que tristemente También involucra A Venezuela Y bueno Tiene varios puntos Cardinales Así es que En la medida En que nos autoricen Haremos una publicación De ella Y por supuesto Que tú tendrás Un lugar privilegiado Muchísimas gracias Maybol Voy a abrierte La siguiente noticia Porque Bueno Sabes Como se está poniendo La guerra De Ucrania Y se está poniendo Cada vez más caliente Más al rojo Y digamos Exactamente Como el nombre Del programa Dice lo siguiente La OTAN Amenaza a Putin Con aplicar El artículo 5 Y en qué consiste Y en qué consecuencias Tendría a nivel global Maybol Explícales a todo el mundo En qué consiste El artículo 5 De la OTAN Y por qué Se está planteando La OTAN De aplicar El artículo 5 Respecto a Rusia Porque verdaderamente La OTAN en sí No tiene un conflicto Directo con Rusia Ucrania no forma Parte de la OTAN Y por lo tanto ¿Cómo articularían Todo esto? Exactamente No sabemos Cómo Podrían articularlo Lo que sí es cierto Es que ese artículo Establece Que La OTAN Si es Alguno de sus aliados Atacados Puede actuar Como si fuera Uno solo Lo que quiere decir Que eso sería Una especie De declaración De guerra Directa Puesto que Si se amenaza Por ejemplo A uno de los miembros Pongamos El caso de Francia Pues allí Todos se unirían Para defender A Francia Como si fuera Una sola potencia Ahora bien Hemos estado Averiguando Con nuestras fuentes En la ONU Y en otras instancias Si existe Existe la posibilidad Uno De apelar A ese artículo Para defender A Ucrania Una buena parte De nuestras fuentes Dicen Que no es posible Y ya lo Adelantaste Ucrania No forma Parte De la OTAN No puede ser Activado Ese artículo 5 Salvo que Exista una Voluntad De carácter Político Que en todo Caso No coincidiría Con lo que Está planteado En ese artículo Que fue aprobado Hace Bueno Prácticamente El siglo pasado En 1949 ¿Qué es lo que Puede ocurrir? Hemos hablado Con fuentes Por ejemplo De la ONU Nos dicen Que eso Nunca fue planteado Ni ha sido reseñado En ninguna De las conversaciones Internas Tampoco aparece En ninguna De las agendas Del Consejo De Seguridad Porque vale La pena destacar Que si la OTAN Decide Atacar A Rusia Con los términos Planteados En ese artículo Aunque Ucrania No sea miembro De la OTAN Pues el Consejo De Seguridad De Naciones Unidas Tendría que tener Un conocimiento El manejo De una agenda Y hasta el momento Eso no existe De acuerdo A nuestras fuentes Lo que si se ha dado Es el incremento De la narrativa Que busca acelerar Y agitar El conflicto A tales niveles Que pues en Nueva York Se habla De esa puja existente Y hay muchas presiones Sobre los Estados Unidos Para que siga Activándose más Por otro lado Jesús Quiero recordar Que prácticamente Las acciones Que se están Realizando En Ucrania Tienen directa Vinculación Con los Estados Unidos Es decir Todas estas acciones De contraofensiva Etcétera Se están dando Con armas Provenientes De los aliados De la OTAN Pero también Con mucho Influencia Poder Y asistencia Militar Y de inteligencia De los Estados Unidos Entonces No sabemos Hasta qué punto Y de hecho Hemos escuchado Las dos versiones Puede tomarse Eso como ya Una actitud Beligerante De Estados Unidos O de cualquier otro Miembro De la OTAN Para poder Empujar más El conflicto Y llegar A la acción Más no A la aplicación Del artículo Tal cual está establecido En los términos De la OTAN Quiero darte La siguiente noticia Que nos habla Directamente De la línea roja Que pone Rusia Para iniciar La tercera guerra mundial Y el aviso De Borrell Bueno Directamente La línea roja Que pone Rusia Amigos Si Ucrania Es admitida La alianza militar De la OTAN Liderada por Estados Unidos El conflicto En Ucrania Escalará Hasta desembolcar En la tercera guerra mundial Así de tajante Se mostró El jueves Un funcionario Del consejo De seguridad de Rusia Pero además Quiero leeros Otra noticia Si se produce La tercera guerra mundial Pues las consecuencias Que podrían pasar Dicen que una guerra nuclear Entre Rusia Y Estados Unidos Mataría de hambre A 5.000 millones De personas Meibor Zelensky Pide Entrar La OTAN De forma urgente Esa es la línea roja Que pondría Rusia Porque claro Si Zelensky Entra la OTAN De forma urgente Ahí sí que se podría Aplicar el artículo 5 Porque se está atacando El territorio Ucraniano ¿Esto puede desencadenar Esa guerra nuclear Que mataría Prácticamente a todo el mundo Pero en este caso La noticia Habrá a 5.000 personas De hambre en el mundo? Bueno Lo que sucede Es que si se guían Por los estamentos Y los estatutos De la OTAN Ucrania No puede entrar De manera Express Salvo que Se haga una votación Y los miembros En su mayoría Puedan decidirlo Como tal Pero yo realmente Dudo Que eso vaya a ocurrir Porque estamos viendo Las consecuencias De todo esto En los bolsillos De los ciudadanos Europeos En su gran mayoría Pero también A nivel mundial Entonces Una cosa son Las aspiraciones Y las presiones Que hace El señor Bolodomir Zelensky Y otra cosa Diferente En lo que se puede hacer En base A lo que se trabaja Allí De estrategia De cómo opera La OTAN Cómo son los mecanismos De aplicación De nuevos miembros Etcétera ¿Existe la voluntad Política de una buena Parte de los miembros? Yo creo que sí Pero no son La mayoría Y por ende No podría Darse En la normativa En estos momentos Vigentes No sé Qué podría ocurrir Porque tampoco Puede dar Como una especie De golpe de Estado Para meter a Ucrania De manera express Si se hiciera Por cualquier vía Posible Y violando Las mismas normas De la OTAN Por supuesto Que eso sería Un elemento Clave Para acelerar El conflicto Hemos visto Las declaraciones Del Consejo De Seguridad De Rusia Que advierte Justamente Sobre esa Posibilidad Creemos a veces Que esta narrativa De la Tercera Guerra Mundial se está usando De manera En un principio Disuasiva Y ahora Como hay una Enorme escalada Puede utilizarse Como un mecanismo De presión Mucho más directo Pero Si hubiese Algún criterio Y sentido común En los jefes De Estado De los miembros De la OTAN Tendrían que poner En la balanza Si les conviene Desaparecer Con Ojivas nucleares A una buena parte De la población Mundial Eso sería Una verdadera Locura No obstante Que estamos Acostumbrados A que los gobiernos Están actuando Sin sentido común Y Vertidos Por una agenda Y unos objetivos Que no necesariamente Coinciden Con los de los ciudadanos De cada uno De los países Pues Esto Podría estar abierta Esta posibilidad Pero creo que En el fondo Todavía Hay personas Que piensan Y que tienen Un criterio Más o menos Claro Tanto No en el gobierno De los Estados Unidos Bueno Ahí hay gente Que todavía Está consciente De que si hay Una guerra nuclear Estados Unidos No estaría Aislada Es decir No sería Objeto de ataque Lo han señalado Los rusos Y otros enemigos De los Estados Unidos Que no necesariamente Están utilizando Ojivas nucleares Para destruir A los Estados Unidos Y a su sociedad Y a sus sistemas Y en esta Posible guerra nuclear Quiero que me comentes Esta noticia El uso de armas nucleares En Ucrania Pone a prueba La amistad sin límites De Rusia y China China Estaría Seguiría apoyando a Rusia Si toma todo esto Esta deriva De armas nucleares De armas nucleares No No lo sabemos Ellos han dicho Que no A través de diversos foros Pero particularmente Aquí en la ONU Sin embargo En paralelo Hemos observado Como la alianza De Rusia Y China Se ha venido Fortaleciendo Y se ha señalado En los últimos foros Donde han estado presentes Tanto Xi Jinping Como Vladimir Putin Es decir Hay una agenda Que se está trabajando Y ellos tienen Un modelo Muy concreto Que quieren expandir Ahora bien Cuando se habla De bombas nucleares O de uso De ojivas nucleares Estamos hablando De armas De destrucción masiva Y esas armas También pueden llegarle A ellos mismos Es decir Creo que Tanto Vladimir Putin Como Xi Jinping Conocen El alcance De esas armas Y pensarían Tal vez 25 mil veces Antes de usarla Porque les caería A ellos mismos Hablar de guerra nuclear También Jesús Se ha puesto De manifiesto En todos estos Medios corporativos Que responden A unos intereses Muy específicos Y que Están generando Un miedo Enorme En la población Aquí en los Estados Unidos Te puedo decir Que hay gente Que está comprando Hasta medicamentos Antirradiación Se habló Por ejemplo Y se dio a conocer Una información Que no sé Si ustedes La tuvieron por allá Que el mismo gobierno De los Estados Unidos Habría utilizado 239 millones de dólares Para comprar medicamentos Y los titulares Señalaban O querían Relacionar Esas medicinas De 239 millones de dólares Con medicamentos Antirradiación Pero resultó ser Un medicamento Que es Anticoagulante Y que Trata De parar Las convulsiones Producto De algunas secuelas De las vacunas Entonces Son Manipulaciones Y un manejo Si se quiere Bastante ligero De la De la información Exactamente Para crear pánico Aquí el objetivo Es crear pánico Y siempre Hemos visto Que Los gobiernos Tratan de generar Pánico Para mantener El control De la población En este caso En particular El juego De una guerra nuclear Beneficia a los gobiernos Que la están utilizando Porque los ciudadanos Se sienten Prácticamente A la defensiva Con un pánico Y le entregan Entonces Ese control Al gobierno Que es lo que Están buscando Así actúan Los regímenes Autoritarios Tristemente Manipulaciones Quédate un momento Con nosotros Porque quiero pedir La opinión De los invitados Que tenemos aquí Y luego te pregunto Por Biden Y los narcosobrinos Señor Darmao Bueno Lo primero que hay que decir Es que Esta escalada De guerra Hay que limitarla Y hay que bajar El nivel ya Ya está bien Esto nos puede Traer consecuencias nefastas Pero consecuencias nefastas Ya nos está trayendo Para Europa Lo llevamos diciendo Desde el inicio De la guerra Nos enfrentamos A un invierno Que no sabemos Cómo lo vamos a pasar Incluso En el alza De precios Y sobre todo En cuestión De economía mundial En cuestión energética Y en cuestión De alimentos Con ello quiero decir Que bueno Pues que ya está bien Por parte De los Estados Unidos Por parte de Rusia Y por parte De cualquier otro país En seguir azuzando Esta hoguera Dos Es muy importante El hecho De que Mantengamos Una actitud Disuasoria Al 100% Y dejemos ya De una vez por todas De dejarnos llevar Lo digo por Europa De dejarnos llevar ya Por agendas Que son Totalmente foráneas A los intereses Que pueda tener Europa Europa en este momento Se encuentra Entre una Encrucijada política Debido a las elecciones Que está ganando La derecha Ya en toda Europa Y una encrucijada Sobre todo Militar Con el frente Que tenemos En Ucrania Yo creo que esto Nos está marcando Un tiempo nuevo Y un tiempo nuevo Donde Europa Debe recoger Otra vez El liderazgo De la paz Y sobre todo Del hecho De recobrar Otra vez Lo que existía Ese equilibrio De fuerzas Que ha llevado Tantos años El bienestar Sobre todo A los ciudadanos En Europa Paralelo a todo esto Lo que quiero decir Es que ya está bien De azuzar También por parte De los Estados Unidos Y por parte De Rusia Este avispero Que nos encontramos De tal calibre Porque el hecho En sí Es que no tiene Finalización Si continuamos Por esta deriva Esto no tiene finalización Y entonces Si podemos entrar A poder ver Qué es lo que puede ocurrir Y este Qué es lo que puede ocurrir No tiene final No encontraríamos Posibilidad Ninguna De paralizar Esta guerra Meibor Vamos a Con el tema De los bolichicos Quiero leerte La noticia De Biden Malbarata El as De los narcos Sobrinos ¿Qué ha pasado Exactamente? ¿Cómo Biden Ha vendido Pues La oportunidad De meter A los narcos Sobrinos En la cárcel Y por qué Ha hecho esto? Mira Él ha dicho Que es un acuerdo Con el régimen De Nicolás Maduro Que se hizo De manera directa Por cierto Sin incluir En esas conversaciones A la oposición Para liberar A siete ciudadanos Norteamericanos Que resultaron ser Dos ciudadanos Norteamericanos Y cinco ciudadanos Que son venezolanos Que trabajaron Para la CITGO Y la PDVSA De Nicolás Maduro Y que habían sido Acusados Incluso investigados Por el Departamento De Justicia De los Estados Unidos Algunos de ellos Por delitos De lavado De dinero Y corrupción La entrega De los dos Narcosobrinos Que habían sido Sentenciados Aquí en Nueva York A dieciocho años De prisión Y que fueron liberados A solicitud De la mujer La esposa De Nicolás Maduro Stilia Flores Hace como una especie De coronamiento A todos los objetivos Que se había planteado Inicialmente El régimen Faltan dos De esos acusados Que muy probablemente Se logre Aunque estos Dos acusados Que están pendientes Entre ellos Alex Saab No cumple con los requisitos Que usó Joe Biden Para liberar A dos narcotraficantes Que la misma justicia De los Estados Unidos Había calificado Como extremadamente Peligrosos Porque entre sus acciones Estaba la combinación Del poder político De su familia Junto al crimen Organizado transnacional Para traer cocaína A los Estados Unidos Y acabar Con los ciudadanos De este país Que por cierto Están insertos En un proceso De adicción Que está trayendo Consecuencias De sanidad Pública En estos momentos Hay otra fase De la negociación Que se está dando Y que busca Entre otras cosas El levantamiento Directo De las sanciones Que aún quedan Contra Maduro Y contra los otros Criminales Que le acompañan En el régimen Y en paralelo Pues ya se ha levantado Por ejemplo Y se le ha dado Una licencia Para trabajar Directamente Con el régimen A Chevron Una compañía Petroera Norteamericana Que ha hecho lobby Y que ha pagado Muchísimo dinero Para lograr objetivos En Venezuela Ha trabajado Directamente Con el régimen De Nicolás Maduro Hay una necesidad Energética Para Joe Biden Hay una necesidad De gas Venezuela Tiene ambos Productos Aunque tiene Difficultades Para la producción En estos momentos Si se da Lo que está planteado En esas negociaciones Oscuras Tendríamos Muy pronto No sabemos exactamente En qué mes Del próximo año Elecciones Que podrían Ayudar A legitimar A Nicolás Maduro Y concluir Con un pliego Que pondría Punto final A esas sanciones También A muchas De las acusaciones Que hay En los Estados Unidos Hay Obviamente Muchos Fiscales Expertos Que han trabajado En investigaciones De la DEA Del FBI Que se oponen A esa decisión Pero Tristemente Dentro del marco De las Atribuciones Que tiene El presidente De los Estados Unidos Está la de Intercambiar Rehenes De guerra Hoy en día Se hace A través De la insignia De criminales Que se convierten De alguna manera En salvadores De personas Que Han estado En Venezuela Por una Razón Que no Necesariamente Tiene que ver Con guerra Pero Que están tratando Y beneficiándose De acuerdos Internacionales De los Estados Unidos Que tienen Ese objetivo Final ¿Quién ganó Aquí? Crímen Transnacional Y obviamente Con las maduras Meibor Muchísimas gracias Por haber estado Hoy en el mundo Al rojo Te mandamos Un fuerte Beso Desde aquí Desde la madre patria Cuídate mucho Cuídense ustedes Un gran saludo Desde acá Desde la gran manzana Señor Polvorinos Señor Biden Se vende Vende a los Narcosobrinos O los ofrece A cambio de Sobre todo De petróleo Vamos a ver Si Estamos diciendo Que Alguien como Vladimir Putin Que es un Sátrapa Que tiene Atemorizado a su pueblo Que no es un Socio homologable Que es una persona Con la que no se puede No se puede Negociar Absolutamente Nada No se le puede Comprar energía Ni nada Yo no termino De entender Que convierte A Nicolás Maduro En un socio homologable Para comprarle petróleo Es que se me escapa Quiero decir En la política internacional No vale todo No es normal Que el presidente De los Estados Unidos Porque Venezuela Tiene petróleo Decida que Hay que arrimarse Ahora a Nicolás Maduro ¿Por qué exactamente? ¿Por qué Nicolás Maduro No ha invadido Una franja de Colombia? ¿Por qué exactamente? Me gustaría saberlo No lo entiendo Y no entiendo Por qué Joe Biden Bueno, no si lo entiendo Lo entiendo Porque en la política internacional Da la impresión De que vale absolutamente todo Entonces hace un tiempo En Europa Podíamos entender Que oye Bueno, bueno Pues le compramos Un poco de Un poco de gas Cada vez más A Vladimir Putin Porque el día de mañana Comprándole gas Va a ser tan bueno O se va a convertir En una persona buena Que va a entender Cuáles son los intereses De Occidente Bueno, pues eso no funciona Y lo hemos visto En el último año Y particularmente me parece Me parece lamentable Que Joe Biden Se arrime a Nicolás Maduro Para comprarle petróleo Y gas ¿Por qué exactamente? ¿Qué le hace falta? Estados Unidos Estados Unidos es un país Que energéticamente Es autónomo Gracias al fracking Y ese es un hecho Constatable Y es algo Que ellos se han ganado Y ahora resulta Que como Nicolás Maduro Tiene problemas Para extraer petróleo Vamos a ayudarle A cambio de llevarle A unas personas Que tienen graves delitos Pero se los devolvemos Para hacer negocios Con ellos Para conseguir crudo Gas Y derivados No lo entiendo Me parece Uno de los grandes errores Que hemos cometido En los últimos años Es convertir A China En el supermercado Del mundo A Arabia Saudí En un socio homologable A Vladimir Putin En una persona Que bueno Que se le puede comprar Absolutamente Todo tipo de energía Sin ningún tipo de problema Y ahora también A Nicolás Maduro No vale todo Bueno yo para mí El problema fundamental Es Nicolás Maduro Para mí homologar A Putin con Nicolás Maduro Pues para Europa Y para España En este momento Es más peligroso Nicolás Maduro Con sus tentáculos De Podemos Y del resto De gente Que anda suelto Por España Que lo pueda hacer En este momento Putin Y una guerra A expuertas De Europa Entiendo que Según la teoría De Bernie Sanders Que hay que leerle Mucho para comprender Cuál es la política Del Partido Demócrata En Estados Unidos Si es homologable El hecho De que Biden Se haga amigo De Maduro En estos momentos Porque Bernie Sanders No deja de ser Un comunista Y mucha De la política Que tiene El Partido Demócrata O mucho se acerca A los postulados De Bernie Sanders O dicho de otra manera Los postulados comunistas Son los que abrazan A Bernie Sanders Y el Partido Demócrata Y esa es la realidad Y esa es la realidad Que nos encontramos Entonces ¿Qué es más peligroso Para nosotros? Que los comunistas Estén cercanos A nosotros Y Putin Ha dejado de serlo Porque se le puede llamar Muchas cosas a Putin Pero ya comunista Ya no se le puede llamar Cuando resulta Que aquí en España Tenemos a los comunistas Y a los socialistas Gobernando Y destruyendo España Dicho esto A lo que quiero llegar Es que la política americana No deja de ser un engendro Para el resto del mundo Antes estábamos hablando De Afganistán Estábamos hablando De la doctrina Monroe Estamos hablando Del lobby demócrata De Washington Y estamos hablando De todas las barbaridades Que están ocurriendo Yo sigo diciendo ¿Dónde está Quien manda Sobre la política De Estados Unidos O quien manda Sobre la política mundial? El hecho es que Las naciones Han dejado de existir Los individuos Hemos dejado de tener Nuestros derechos Y libertades fundamentales No existe el derecho internacional Y nos estamos cargando Absolutamente todo Entonces ¿Quién está beneficiándose Con este tema? Porque claro Lo poco que nos quedaba Por oír Era que los Estados Unidos Y Venezuela Fueran de la mano Esto ya es inaudito Inaudito para Europa Inaudito para los españoles Entonces claro Ante todo esto Lo único que cabe decir Es oponernos frontalmente A todas estas políticas El hecho De que los Estados Unidos Vayan a ayudar Por la materia energética Pues no deja de ser Una mentira más Porque evidentemente Como muy bien has dicho Estados Unidos Por el fracking Y por otras muchas cosas Es energéticamente independiente ¿No? Y ¿Qué está haciendo en Venezuela? ¿O qué es lo que está intentando Dicho de otra manera El Partido Demócrata El Lobby Demócrata De Washington Bernie Sanders Y Joe Biden Y me atrevería a decir Bezos y compañía Con Venezuela ¿Qué es lo que nos quieren vender? Con una guerra Que tenemos en Ucrania Es que esto ya no es Ya no es comprable Esto ya no Estas mentiras Ya no pueden ser comprables Esto aquí ya se está jugando Otra serie de cuestiones Cuando tenemos una guerra Repito En Ucrania Que hay que acabar Con esa guerra en Ucrania Y a nuestras espaldas Nos están vendiendo El hecho Del blanqueamiento De una narcodictadura Como es Venezuela Pues amigos Están escuchando A nuestros invitados Y hemos llegado Ya al final del tiempo Se nos ha pasado El programa Volado Tengo que despedirme De ello Señor Paul Bonino Muchísimas gracias Por haber estado aquí En El Mundo del Rojo Gracias don Jesús Señor Dalmao Un fuerte abrazo Y seguiremos hablando Yo contaré lo que pueda Lo que pueda Bueno La verdad que Seguiremos Contando Esas historias Que nos cuenta El señor Dalmao Y Sobre todo Indagando En esas famosas cenas ¿Quién es esa famosa Que cenó con el señor Digo Paul Bonino No Digo que me mata la mujer Con el señor Dalmao Con el señor Dalmao Si me está escuchando La mujer De el señor Paul Bonino Ha sido un laso Un laso mental Amigos Nos despedimos De todos ustedes Desde aquí Quiero mandar un fuerte beso A toda la gente de Alayor Que estuvo en esa Conferencia de la Hispanidad Mandarle un fuerte beso A todos Que había muchos Que nos seguían De la resistencia Y ya nos despedimos De todos ustedes Hasta la próxima semana Que sean ustedes buenos Que Dios les bendiga Y que Dios bendiga A la madre patria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!